...un segundo de los peajes, justamente de la línea amarilla, estoy en el cruce de la vía de evitamiento con separadora industrial. Obviamente, el debate en este momento es la propuesta de la Municipalidad Metropolitana de convocar a un Consejo Municipal para evaluar si se anulan o no estos peajes considerados por muchos de los transportistas como abusivos. Vamos a conversar con alguno de estos conductores a ver qué opinan sobre el cobro de 7 soles 70 para poder ingresar, por ejemplo, en dirección hacia La Molina y a Tevitarte. Vamos a ver si podemos hablar con este caballero que en este momento está pagando sus 5 soles 70, que es la tarifa para vehículos livianos y está ingresando. Caballero, ¿cómo está? ¿Estaría de acuerdo que se anulen los peajes como ha propuesto el alcalde de Lima? Buenos días, sí, que se anule. Es un costo... Claro, primero comenzó con 3.50, luego subiendo a 4, 4.50, 5.50, 5.70. Es injusto. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, injusto nos dice el caballero aquí que acaba de ingresar en dirección hacia Ate y La Molina. Claro, algunos de los conductores también nos dicen que tienen que pagar doble peaje, porque son dos. Uno para ingresar, ¿verdad?, en dirección hacia Ate y La Molina y otro para salir, digamos, en dirección hacia el centro de Lima. Entonces, ¿qué pasa? Que hay, por ejemplo, conductores que van a rutas muy cortas, nos dicen que prácticamente son dos kilómetros, que un taxi, digamos, por aplicativo le costaría muchísimo menos que poder ingresar, digamos, hacia La Molina o salir hacia el centro de Lima. Entonces, le sale más caro, en realidad, sacar su vehículo para mayor comodidad, mayor rapidez que tomar un taxi por aplicativo. Vamos a ver por esta parte de aquí cómo hay un atolladero en este momento de vehículos y vamos a ver si podemos conversar con algunos de los transportistas. La Policía Nacional nos está pidiendo, por favor, que nos repleguemos a los laterales. Acá hay otro caballero, vamos a ver si podemos acercarnos. Jonathan, a ver, acerquémonos rápidamente. Hay que respetar también lo que nos pide la Policía Nacional, que no nos acerquemos tanto a la vía, obviamente, para salvaguardar nuestra seguridad. A ver, aquí hay un caballero que está pagando su peaje. Caballero, ¿cómo está? Para RPP, ¿estaría de acuerdo con que se anulen los peajes, como propone la municipalidad? Claro que sí, por supuesto. ¿Mucho el costo, caballero? Sí, cada año sube más. Imagínate, todos los días que pasamos por acá, ¿cuánto es el recado? A ver, vamos a retirarnos un poco de la vía para facilitar el trabajo de la Policía Nacional y también la libre circulación. Esta es la salida que les mencionaba, vamos a acercarnos ahora sí. Claro, hay un peaje aquí de ingreso hacia Ate y La Molina, y está la salida también, que está aquí al costado, ¿verdad? Los vehículos que vienen desde Ate y La Molina hacia el centro de Lima. Aquí también tienen que pagar otro peaje. Es decir, si uno tiene que ir a trabajar, por ejemplo, salir de La Molina y Ate al centro de Lima, tiene que pagar 5 soles 70 y para regresar, digamos, siguiendo esta misma ruta, que quizás para muchos conductores puede ser más rápida, tiene que pagar otros 5.70 nuevamente. El precio ha ido incrementando poco a poco. Algunos conductores nos dicen que debería regresar a su tarifa original de 3 soles 50. Caballero, ¿estaría de acuerdo con que se anule el peaje, los 5 soles 70 que tiene que pagar? Sí, me parece que sí, me parece que sí. Habría que revisar la norma bien para no meternos en un problema, ¿no? Correcto, claro. Pero sí, evaluar primero. Es correcto. Correcto. Muchísimas gracias. Entonces, es lo que piensan los conductores aquí en el peaje de separadora industrial cruce con evitamiento acerca de esta propuesta de la municipalidad metropolitana de convocar a un consejo municipal para evaluar estos contratos y ver la posibilidad de anular estos peajes. Adelante.